¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Como cada jueves estamos aquí para traerles toda la información referente a los San Francisco 49ers. Y pues bueno, en este programa vamos a empezar a analizar la temporada 2021 de los 49ers. Rivales complicados, rivales a modo y una temporada que podría ser ganadora para nuestros 49ers. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no se olviden de invitar a más aficionados Niners y aficionados de fútbol americano a suscribirse al canal. Así que sin nada más que decir, comenzamos. ¡Go Niners! Entramos en una etapa bien interesante dentro de los season de la NFL y en particular de nuestro San Francisco 49ers. Y es que ya una vez definidos los rivales y el orden en que los enfrentaremos, llegó la hora de analizarlos a todos y cada uno de ellos a profundidad. Y saber contra qué nos vamos a topar durante la campaña regular. Este 2021 de Bote Pronto proyecta una temporada a modo para los Niners. Pero vamos a emprender un viaje, una saga de cuatro programas donde revisaremos qué tan complicado o no será nuestro calendario. Y así poder tener un pronóstico más realista sobre las aspiraciones de los gambusinos en esta nueva temporada. Será hasta el 4 de septiembre cuando sepamos realmente qué jugadores lograrán estar en el 53 final. En este momento la competencia será dura para veteranos, novatos, agentes libres y demás, por un spot en cada equipo. Pero podemos vislumbrar talento en cada equipo y cada unidad que seguramente enfrentaremos. Así que veamos con qué cuenta o podría contar cada equipo de cara a esta campaña. Recordemos que los San Francisco 49ers enfrentarán como cada año a la división a la que pertenecemos, la oeste de la nacional. Tres rivales, dos veces al año. También enfrentaremos a la división norte de la nacional, a la división sur de la americana. Dos rivales más de la nacional, uno del este y otro del sur. Y finalmente este año un equipo extra debido a la ampliación de la temporada a 18 semanas. Y que será del norte de la americana. Pero comencemos este programa analizando a los equipos de nuestra división. A esos rivales que enfrentaremos dos veces al año. Seattle Seahawks Los halcones marinos de Seattle, los actuales campeones de la división oeste de la nacional, son desde ya hace varios años la rivalidad más férrea de los 49ers. Un equipo que se ha caracterizado por hacer buenos drafts y en general muy buenos off-seasons. Su gerente general John Schneider y su head coach Pete Carroll tienen muy buen ojo para atraer talento joven y uno que otro agente libre que les ha funcionado. Seattle ha sido uno de los equipos más consistentes de la liga en los últimos 10 años. Constantemente en playoffs, ganando la división en cuatro ocasiones, jugando dos Super Bowls y ganando uno. Los halcones marinos han apostado mucho por su defensa, pero en recientes años han echado la carne al asador con la ofensiva. Así que veamos quiénes serán los Seahawks que enfrentaremos en este 2021. De entrada, Seattle cuenta con uno de los mejores corebacks de la NFL con Russell Wilson, quien ha tenido en sus más recientes temporadas números realmente espectaculares y que lo han puesto en la discusión del MVP en ellas. En 2019 y 2020 superó las 4.000 yardas en ambas temporadas. En estas dos temporadas lanzó para 71 touchdowns y solo 18 intercepciones. Wilson además suma más de 4.000 yardas por tierra en su carrera y 21 anotaciones por esa vía. Russell Wilson además es un líder y comandante en el terreno de juego. Es uno de los mariscales de campo que mejor visión tienen e instintos, y enfrentarlo siempre es un dolor de cabeza. Pero Wilson no está solo, cuenta con un cuerpo de receptores realmente talentoso con el rápido y elusivo Tyler Lockett y el veloz y fuerte DK Metcalf. Ambos receptores tuvieron más de 1.000 yardas en 2020 y ambos anotaron en 10 ocasiones. Cuando Wilson encuentra a cualquiera de estos dos objetivos, es muy complicado detener el ataque de Seattle. Su cuerpo de corredores con Chris Carson, DJ Dallas, Travis Hummer y Rashad Penny luce muy fuerte, pues en 2020 fueron la doceava mejor ofensiva por tierra, y aunado a lo que puede hacer Wilson con las piernas, será también de tomar en cuenta para cualquier defensiva. El problema con Seattle es su protección al coreback, pues en 2020 a pesar de haber comenzado muy bien, conforme avanzaron las semanas, la línea ofensiva se comenzó a doblar, debido a la baja de juego y lesiones, y terminaron permitiendo 47 capturas a Wilson, para una pérdida de 301 yardas. De hecho, Wilson en su carrera es uno de los corebacks más golpeados, pues desde que llegó a la NFL lo han capturado 394 veces para una pérdida de más de 2.500 yardas. Lo de Seattle ha sido lamentable en ese rubro, y es por eso que Wilson ha mostrado su inconformidad y deseos de salir de la organización. Sin embargo, la ofensiva de Seattle luce fuerte y muy poderosa por aire. Veremos si este año las cosas cambian para el número 3 de los halcones marinos. Defensiva La defensiva de los Seahawks dista mucho de lo que llegó a ser en aquel 2011 y 2013. La Legion of Boom ya solo es un lejano recuerdo, su cuerpo de linebackers está siendo viejo, y la línea defensiva no cuenta con los sustitutos de Bruce Irving, Frank Clark, Chris Clemons, Brandon Nevain o Michael Bennett. La temporada pasada se hicieron de los servicios de Jamal Adams a un precio exorbitante, y aunque no defraudó en su rendimiento, salvo algunas lesiones, no fue la pieza que los hiciera ir más allá, pues Seattle se mantuvo como la peor defensa en el arranque de la temporada, y aunque mejoró mucho en la recta final, apenas les alcanzó para terminar como la 22 general en 2020. La quinta contra la corrida, pero la penúltima contra el pase. Permitieron poco más de 23 puntos por partido, y de la mano de Ken Norton Jr. nunca lograron mantener un nivel consistente. Elementos como Bobby Wagner, uno de los mejores linebackers centrales de la liga, KJ Wright a su lado, Ryan Neal o Carlos Dunlap, y el pro bowler Coander Diggs, le brindan talento a la unidad, pero desde mi perspectiva no es suficiente para competir en la división más fuerte de la NFL. Veremos qué as bajo la manga presenta a Norton esta temporada, para intentar detener los arsenales de San Francisco, Arizona y Los Ángeles. Equipos especiales En Jason Mayers tienen un pateador consistente que concretó 24 goles de campo en 2020, y logró uno de 61 yardas. Además su pateador de despeje Michael Dixon, metió 32 patadas dentro de la 20, y fue líder de la NFL en ese rubro. Además promedió 49.6 yardas por patada, y fue segundo en esa categoría. Nick Belor, su fullback fue llamado al pro bowl como equipos especiales, y eso habla de una unidad que es muy sólida. Además este año regresan lesionados que ayudarán mucho más. Los equipos especiales a veces no son tomados mucho en cuenta, pero a los de los Seahawks hay que ponerles mucha atención. Pete Carroll y Ken Orton Jr. son los estrategas en ambos lados del balón para Seattle, y aunque en 2020 no tuvieron sus mejores temporadas, este año es crucial en su proceso. Dave Canales como coordinador de ataque aéreo, Mike Solari como coach de línea ofensiva, y el hijo de Pete Carroll, Nate Carroll como coach de receptores, son los elementos del staff que hay que observar de cerca, pues tendrán en sus manos mucho de resultados de Seattle en esta temporada. Sobre todo Mike Solari, quien tiene todas las credenciales, será el encargado de levantar y mejorar esa porosa línea ofensiva de los Seahawks. Adiciones Kerry Heider llega de San Francisco a ayudar a la línea defensiva. Akelo Witherspoon peleará por algún lugar. Al Woods llega de los Jaguares también a reforzar la línea defensiva. Gabe Jackson de los Riders a ayudar a la línea ofensiva, al igual que Gerald Everett como ala cerrada proveniente de los Rams. Pérdidas Por otra parte, Seattle perdió muchos jugadores como Shaquille Griffin, quien ahora está en la secundaria de los Jaguares, al igual que el receptor Phillip Dorsett y el corredor Carlos Hyde. El ala cerrada Stephen Sullivan se fue a las Panteras, al igual que el safety Delano Hill y el receptor David Moore. Además, uno de sus mejores hombres internos en la línea defensiva, Jaron Reed, ahora está con los Chiefs, así como el esquinero Quinton Dunbar, quien ahora forma parte de Detroit. Jacob Hollister, su ala cerrada, se fue a Buffalo. Jonathan Bullard, otro linero defensivo, se fue a Atlanta. Y el esquinero Lindsey Stephens formará parte del Washington Football Team. Draft Los halcones marinos fueron uno de los equipos con menos selecciones en el draft, pues solamente eligieron tres jugadores, pero muy buenos los tres. El primero, Dwayne Eskridge, un receptor que es muy parecido al retirado Doug Baldwin y que viene a ser aún más fuerte esta unidad, cubriendo el hueco de David Moore. Después trajeron a Drew Brown, un esquinero del estilo de Zerlac, que intentará cubrir la ausencia de Shaquille Griffin. Y por último, el tackle ofensivo, Stone Forsythe, quien para hacer una sexta ronda es considerado un robo, por lo versátil que es. Así que Seattle, con poco, hizo mucho en este draft 2021 de la NFL. Conclusión Los halcones marinos seguirán siendo una piedra en el zapato para cualquier escuadra de la NFL, y sobre todo para San Francisco. Lo de Pete Carroll ya luce personal con nuestro equipo, y como lo comenté en el podcast de lunes, no importa si son el mejor o peor equipo, siempre buscarán la manera de ganarnos a como dé lugar. Pero las bajas de jugadores importantes cobrarán factura, aún de por sí ya ha mermado equipo sobre todo a la defensiva, y su endeble perímetro. Un cuerpo de linebackers que cada vez se hace más viejo, y un coordinador ofensivo novato como Shane Waldron, quien fuera el coordinador de ataque aéreo de los rounds, hacen ver que Seattle está en un proceso complicado de reestructuración. Sin embargo, la adición de tres buenos elementos vía draft, y la llegada de jugadores como Kerry Heider, ayudarán a mantener lo mejor posible al equipo. Y mientras tengan a Russell Wilson en los controles, todo puede pasar. Así que yo creo que San Francisco y Seattle dividirán victorias en esta temporada 2021. Arizona Cardinals Los cardenales pintaban no solo para ganar la división oeste de la nacional, sino para meterse de lleno a los playoffs en 2020. Pero no fue así. El equipo se derrumbó en la recta final de la temporada, y terminaron viendo la postemporada desde casa. Arizona perdió seis de los últimos nueve encuentros, y eso les costó la eliminación. La defensa se derrumbó, y Kyler Murray terminó por correr para todos lados sin lograr sacar los encuentros. De hecho, cuatro de esas últimas seis derrotas fueron contrarrivales de nuestra división. Para los pupilos de Cliff Kingsbury, 2020 fue un año decepcionante, teniendo en cuenta las armas con las que contaron, y el buen inicio de campaña que tuvieron. Pero veamos ahora que nos presentarán los cardenales en este 2021. Ofensiva Está de más decir que Arizona tal vez tenga la mejor ofensiva de la división, con Kyler Murray en los controles, de Andre Hopkins, quien fue el tercero mejor de la NFL en 2020, con 1,407 yardas. El próximo salón de la fama, Larry Fricheral, el explosivo, Christian Kirk, Andy Isabella, y AJ Green en el cuerpo de receptores, que los colocó como la 17ª mejor por esa vía. Y la 17ª también por tierra con Kenyon Drake, quien no estará con el equipo en 2021. Una ofensiva que promedió 25 puntos por partido, y que la hizo ser la sexta general de la NFL. Murray fue capturado en 48 ocasiones en 2019, pero solamente 27 en 2020, lo cual habla de un mejor trabajo de la línea ofensiva. Para los cardenales este año el objetivo es ser una máquina de generar yardas y puntos, pero sobre todo ser consistentes. Murray entra en su tercer año y tiene que demostrar que merece un jugoso contrato para 2022. De otra forma, Arizona podría empezar a buscar opciones para la próxima temporada. Año decisivo para el proyecto Kingsbury de Arizona y la ofensiva de los Cardinals. Defensiva La defensiva de Arizona cuenta con elementos importantes como Buda Baker, Malcolm Butler, Jordan Phillips, Jordan Hicks, Isaiah Simons o Chandler Jones. Sin embargo, en 2020 no cumplieron su cometido, terminando como la 13ª general. Y aunque fueron la 10 contra el pase, contra la carrera terminaron como la 22 de toda la NFL. Y ese es un punto a considerar en 2021 para la unidad. Eso sí, Arizona fue la cuarta mejor defensa cazando mariscales de campo con 48 en 2020, sobre todo por Hasson Riddick, quien terminó con 12.5. Y aunque se fue de los Cardinals, la llegada de J.J. Watt va a ser una pesadilla para cualquier línea ofensiva de la NFL. La defensa de Arizona tiene que apretar el acelerador esta temporada. Cuenta con el talento para ser top 10, pero veremos si Vance Joseph los puede llevar al siguiente nivel. Equipos especiales Una unidad en la que destaca el veterano Andy Lee y Matt Pritter, llegado de Detroit. Pero lo destacado en Arizona es que fue clasificada como la décima mejor unidad de equipos especiales en 2020. Pues fueron los quintos mejores en coberturas de patadas y el quinto mejor en cuanto a castigos cometidos. Quedaron en primer lugar con tres balones robados y primeros en posición del balón para los oponentes en la yarda 23.3. Se espera más de Christian Turk como regresador de patadas o algún nuevo baluarte para 2021. Coacheo Cliff Kingsbury está intentando cambiar la cara de los cardenales. Cuenta con el talento, pero la juventud a veces parece jugarle mal las partidas y al asumir el rol de coordinador ofensivo ha mostrado tener problemas como los de Shanahan en la toma de decisiones. Y eso podría ser un problema para 2021. A la defensiva Ben Joseph es un sólido coordinador, pero tiende a abusar de las cargas, así que tendrá que mostrar madurez en esta campaña. Cam Turner deberá trabajar mucho con Kyler Murray y Jeff Rogers lo está haciendo muy bien con los equipos especiales. En general, un buen staff que necesita que su comandante madure muchísimo y que acepte ayuda. Pues para Kingsbury, ser head coach, coordinador ofensivo y coordinador de ataque aéreo es mucho trabajo y se está ahogando solo. Adiciones Obviamente la adición parece 2021 de los cardenales, se llama J.J. Watt. La frontal de Arizona será temible, teniendo a Watt y Jones juntos, pero también llegó A.J. Green como receptor abierto. Rodney Hudson, centro de los Riders. Sean Williams, safety de los Bengals. El pateador Matt Prater de Detroit. Brian Winters, guardia derecho de los Bills. Cole McCoy, coreback de los Giants. Malcolm Butler, esquinero de los Titans. Y James Conner, corredor de los Steelers. Pérdidas Patrick Peterson deja un hueco muy grande en la secundaria al irse a Minnesota. Kenyon Drake, su caballo de batalla, se fue a los Riders. Hasson Riddick, su cazador de cabeza, se fue a las Panteras. Angelo Blackson, dinero a los osos. Y su centro Mason Cole, a los vikingos. Y el ala cerrada, Dan Arnold a Carolina. Draft Siete picks tuvieron los cardenales y reforzaron sobre todo a la defensiva. Con un linebacker, dos esquineros, un safety y un edge. A la ofensiva seleccionaron un receptor y un centro. El linebacker Saban Collins de Tulsa es una adición brutal. Al lado de Isaiah Simons y Jordan Hicks, no les quiero contar. Esto aunado a Chandler Jones y J.J. Watt, podría ser el mejor front seven de la NFC West y tal vez de la liga. Y la adición de dos esquineros intentando cubrir la ausencia de Peterson, es buen movimiento. Sin embargo, no seleccionar corredor y confiar en James Conner ante la salida de Drake, me parece muy arriesgado. Conclusión ¿Arizona será un mejor equipo en 2021? Seguramente sí. La defensiva luce muy sólida. Aunque las esquinas no me convencen, el front seven es simplemente fenomenal. Un equipo con capturas al por mayor con paquetes de cargas constantes y Buda Baker moviéndose por todos lados, será una auténtica pesadilla para las ofensivas rivales. Y a la ofensiva, el ataque aéreo de Arizona será un auténtico circo que producirá y producirá yardas al por mayor. Esto aunado al disruptivo Kyler Murray, hacen ver a unos cardenales que vienen por la revancha en este 2021. Creo que San Francisco podría perder al menos uno de los dos juegos con los Arizona Cardinals, pero ambos van a ser auténticas batallas campales. Brutales duelos defensivos. Los Ángeles Rams Los carneros se metieron a los playoffs en 2020. No ganaron la división porque perdieron con Seattle en la semana 16, pero los eliminaron en el wildcard, aunque luego sucumbieron contra los empacadores en el divisional. Lo de los Rams ha sido simplemente de no creerse, porque después de jugar el Super Bowl hace apenas un par de años, regresaron con temporada perdedora y el año pasado no fueron un equipo muy consistente, teniendo una de las mejores mentes ofensivas de la liga y un equipo plagado de talento. El proyecto Jared Goff que les costó tantas rondas del draft para hacerse de él, les costó también mucho deshacerse de él. Y ahora la apuesta se llama Matthew Stafford, pero revisemos a los carneros y lo que presentarán en esta temporada 2021 de la NFL. Ofensiva Hablamos de la onceava mejor ofensiva de la NFL en 2020, la treceava por aire y la décima por tierra. Una ofensiva que quedó a deber muchísimo, sobre todo porque Goff presentó lesiones y porque nunca encontraron la fórmula para hacer el daño que se esperaba la temporada pasada. Ahora con Stafford en los controles, se espera que Copper Cup, Van Jefferson, Robert Woods y Deshaun Jackson puedan formar un ataque aéreo top 3 de la NFL. Camp Makers es un sólido corredor y puede mejorar el daño por la vía terrestre que pueden hacer los angelinos. La línea en general da una protección mediocre al quarterback. El año pasado capturaron en 23 ocasiones a los mariscales de campo de los angelinos y ese es un punto a considerar en el ataque de los Rams. Sin embargo, creo que la ofensiva va a mejorar con Stafford, pues aunque tampoco es la octava maravilla del mundo, sí creo que es mejor que Jared Goff. Y por mucho, tiene más temple, más visión y más agallas. Venir de un equipo en donde básicamente él tenía que hacer todo a un equipo donde lo ayudarán las armas y el coach que tendrá hará de la ofensiva de los carneros un ataque muy peligroso para 2021. Defensiva Los Ángeles Rams tuvieron a la mejor defensa de la NFL en 2020, la mejor contra el pase y la tercera mejor contra la corrida. Y solo permitieron 18.5 puntos por juego, siendo también en ese rubro la número uno. Sin embargo, el no tener una ofensiva que les diera descanso les costó doblarse en encuentros cruciales como el divisional contra Green Bay. Cuando uno ve nombres como Jalen Ramsey, Aaron Donald, el segundo mejor cazador de cabezas la temporada pasada con 13.5, Leonard Floyd y Jordan Fuller, en la misma unidad es imposible no pensar en una defensa elite. Los carneros tienen una unidad muy sólida y este año proyectan estar dentro del top 5 nuevamente. Ante la salida de Brandon Staley, quien ahora es el head coach de los cargadores, Raheem Morris, anterior head coach interino de Atlanta, ante el despido de Dan Quinn, será quien tome las riendas de la defensiva de los Rams para este 2021. Equipos especiales Un cambio en la coordinación de los equipos especiales es el punto focal en esta unidad, pues John Bonangos pasó a ser coach asistente senior y en su lugar llega el veterano y exitoso Joe De Camilis. Esto proyectará la unidad a un nivel mucho mejor que años anteriores, pues desde 1988, De Camilis se dedica a esto y con Jacksonville tuvo grandes resultados. Así que ojo con los equipos especiales de los carneros en 2021. Coacheo Sean McVeigh es uno de los coaches más estudiosos de este deporte y es muy joven aún. Ha demostrado tener talento y ya metió a los Rams a un Super Bowl, así que ahí están bien cubiertos los carneros. Raheem Morris tendrá su primera oportunidad como coordinador defensivo y se esperan grandes cosas de él. Kevin O'Connell al lado de McVeigh como coordinador ofensivo en su segundo año le quitará mucha presión al head coach de los Rams y Joe De Camilis en equipos especiales elevará mucho el nivel de la unidad. Un staff joven pero sólido en Los Ángeles. Adiciones Matthew Stafford es la adición del año para los Rams sin lugar a dudas, pero la llegada de Dishon Jackson como receptor les dará profundidad y el pateador Cory Bojorkes de los Bills les ayudará mucho en el trabajo de equipos especiales. Pérdidas Aquí es donde los Rams tienen su principal problema, pues una desbandada de jugadores lógica por problemas de nómina les pegó y jugadores como Michael Brokers, Troy Hill, Malcolm Brown, Samson Ebukam o Gerald Everett, entre otros, debilitó mucho, sobre todo la unidad defensiva, que se verá golpeada en este 2021. Los Rams necesitan hacer espacio en su tope salarial y tuvieron que dejar ir jugadores. Veremos si esto no les afecta en esta nueva campaña. Draft Esta fue la parte fuerte de los Rams, pues con nueve selecciones rejuvenecieron al equipo y pretende no dejarse caer en los próximos años. Sin primera ronda, pero balancearon su draft eligiendo cinco defensivos y cuatro ofensivos. Para los Rams fortalecer ambos lados del campo era fundamental y lo hicieron. A destacar son el pass rusher Ernest Jones, el tackle defensivo Bobby Brown III y el esquinero Robert Rochel. Y claro, por si no tuvieran ya un cuerpo de receptores de respeto, se trajeron a Tutu Atwood, que le dará muchísima profundidad a la unidad. Un draft muy nutrido para los Rams, intentando cubrir todas las ausencias que les dejó la agencia libre. Conclusión Los Rams son un equipo que se rejuveneció, apostaron por la sangre nueva y dejaron ir a mucho talento ya consolidado. Sin embargo, los resultados se notarán en un par de años. Aún así, los carneros serán competitivos en la división. La ofensiva con Stafford será más peligrosa y la defensa con piezas como Ramsey, Donald y Floyd seguirá siendo de las mejores de la NFL. Y si a esto le sumamos la inyección de nuevos jugadores a los Rams, no los podemos descartar en absoluto, pues esa rivalidad que tienen McVay y Shanahan siempre saca chispas. Y aunque creo que San Francisco nuevamente barrerá la serie en este 2021, no me sorprendería caer en alguno de los dos encuentros con los angelinos. La división oeste de la conferencia nacional para un servidor es la más dura de toda la NFL. Todos los equipos se reforzaron en ambos lados del balón, trajeron agentes libres e hicieron buenos raps. Cambiaron piezas en sus staffs de coacheo y todos van a buscar pelear por el campeonato de la división. Para mí San Francisco es el equipo a vencer, pero los cardenales presentan un equipazo. Seattle se mantiene y tiene jugadores fuera de serie, y los raps se rejuvenecieron. Yo veo a San Francisco ganando entre 4 y 5 juegos contra esta división. Uno o dos escalabros son probables y hasta lógicos, pero después de este análisis diganme ustedes cómo ven a estos rivales que enfrentaremos un par de veces al año. Los leo en la caja de comentarios. Y hasta aquí una emisión más de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regalen un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Y no se olviden del contenido de Canal 49, los lunes el podcast, los jueves el Canal 49 y los sábados la simulación. Ya regresamos. Nos vemos en la siguiente, síganse cuidando mucho, les mando mucha buena vibra a todos y ya lo saben... ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS! ¡BALL LIERS!